El gobierno se ha movido bastante torpe con la negociación esta. Trabajadores de distintos servicios públicos insistieron en su demanda de un reajuste salarial de un 7%, cifra lejana a la ofrecida por el Ministerio de Hacienda, que con tira y aflojes llega apenas al 3,2%. Ocho días sin solución y la advertencia de radicalizar se acerca, luego que la Cámara Baja rechazara este miércoles la oferta del Ejecutivo con 97 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones. De esta forma la iniciativa pasa a comisión mixta y los trabajadores se organizan para este jueves volver a las calles a manifestarse. Lo que nosotros estamos pidiendo es que al menos la propuesta de reajuste sea igual al del año pasado. De esta forma el Ministro de Hacienda sufrió un duro revés y por primera vez en la historia no recibió ningún voto a favor por su propuesta de reajuste. En respuesta inmediata los trabajadores integrantes de la mesa del sector público piden su renuncia, aunque en el Maule hay una postura propia. Yo creo que la gente del Ministerio de Hacienda no ha sido una buena contraparte. Ahora si está personalificada en el Ministro, bien, a lo mejor ver cómo cambian una contraparte para efectivamente llegar a un acuerdo en el cual podamos salir de este impasse. Si se aprobó en el Parlamento una reforma laboral que te asegura el piso de lo ganado en la negociación anterior, bueno, no puede ser el Gobierno a través del Ministro de Hacienda el primero en vulnerar una ley que se aprobó en el Parlamento. Ahora los ojos de los trabajadores del sector público están puestos en la comisión mixta y es ahí donde eventualmente se generaría una nueva polémica, pues tres de los cinco parlamentarios que conforman la comisión son de la nueva mayoría, conglomerado protagonista de los 12 votos de abstención. Cabe recordar que los principales cambios efectuados en el Senado la semana pasada respecto del texto despachado por la Cámara en el primer trámite son la restitución del porcentaje en el cual se concreta el reajuste, es decir, un 3,2%, y la determinación de un bono de un nuevo tope para el goce de este beneficio, con lo cual el reajuste dejaría de aplicarse las remuneraciones iguales o superiores a los 4.800.000 pesos. Es un problema de un poquito más de plata, un poquito más de plata, porque no es tanto así. Es un problema que ambos lados, el otro que nos dicen, entonces no queremos reajustar, están empantanados de ambos lados, no están dialogando. Mientras tanto los trabajadores movilizados piden la comprensión de los usuarios, los más afectados con esta tensa negociación.